Buenas noches, buenas noches Mávila. Sí, respecto a su consulta, efectivamente en el certificado de necropsia se señala que la causa de muerte serían múltiples laceraciones y peritonitis. Entonces, era la oportunidad para el doctor Barrio Gafón de hacer su descargo y en todo caso aclarar que él no es el autor de estas lesiones, lesiones muy graves que le han traído como consecuencia la muerte. Entonces, si tiene una oportunidad de poder demostrar su inocencia, ¿por qué no lo hizo hoy? ¿Por qué no presentó sus pruebas de descargo? ¿Por qué no aclaró las acusaciones? Entonces, creemos que él ha perdido esta opción de limpiar su imagen, ha perdido esta opción de demostrar su inocencia. Por el contrario... Al margen de que él haya perdido, ustedes son parte de la defensa de la muñequita Mili. Por lo tanto, consideran que esto favorece la denuncia que ha hecho la familia por negligencia médica. Porque las laceraciones están en el documento. Lo usted acaba de reconocer. Sin embargo, escuchábamos también a la doctora Bartra, abogada del doctor Fon, que ella negaba las laceraciones. Esto no es cierto, porque es un documento ya oficial y las laceraciones no son más que heridas, heridas en los intestinos. Entonces, estos cortes en los intestinos, ¿a raíz de qué pueden ser? Si la muñequita Mili se ha sometido a una operación, entonces coinciden los cortes en el intestino con la operación y aparte eso desencadenó una peritonitis. Entonces, nosotros le hemos preguntado al doctor Barrio Fon, ¿usted tenía conocimiento que su paciente había desencadenado una peritonitis? ¿Tenía conocimiento que su paciente tenía estas laceraciones múltiples? Porque son 16, Mabila, son 16. Y él simplemente no contesta y se acoge al derecho. La familia de princesita, o perdón, muñequita Mili, dice que el doctor Fon nunca más les dio la cara. ¿Es cierto, doctor? Bueno, el doctor Fon, después de la operación, en varios días no tuvo contacto ni con la familia, ni con la muñequita Mili, no la examinó por varios días. Entonces, son tres o cuatro días que él estaba docente. Después del postoperatorio y recién aparece cuando ya la muñequita Mili sale en estado crítico, la vuelven a intervenir. Y lamentablemente, luego esto ya la trasladan a otra clínica, pero ya a UCI. O sea, es decir, si hubiera habido una atención inmediata ante estos signos de alarma como dolores abdominales insoportables, insufribles, fiebre, ella no podía... Bien, doctor, sí, hemos conocido, hemos conocido el caso, el caso se ha tocado ampliamente.